Para todos los sueños hay una pesadilla y esa pesadilla es la brutalidad de la realidad La era de las mentes egoístas causando violencia por respuesta de la paz La era de las mentes egoístas causando violencia por respuesta de las mentes egoístas La era de las mentes egoístas causando violencia por respuesta de las mentes egoístas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!